Lateral, ¿ok? Sale, Jordi vas arriba en tu roncha Saluden Güey, creo que han salido en un par de videos ya, güey Equipo nuevo ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de día de partido Y bueno, el día de hoy Estaba estrenando equipo, después de como 10 años Que estuve jugando en el Covadonga, me cambié a uno nuevo Porque pasé de categoría, entonces jugaba con gente Más grande, ¿no? La verdad es que me sentí un poco raro, porque son gente Contra la que he jugado en contra Vaya, los últimos 10 años, entonces No sé, estar en el vestidor con ellos era raro Pero la verdad es que teníamos un muy buen equipo Mi equipo se llama Río Barallo, como podemos ver Yo no sabía qué esperar, categoría nueva, equipo nuevo Y bueno, la verdad es que como saben, me siento Bastante cómodo jugando con el pie, pido mucho la pelota Quiero que opinen de mi outfit Creo que la neta se veía bastante mamón, de portero Carl El otro equipo, la verdad es que tenía Un par de jugadores muy buenos, uno que Ahorita veremos que hace magia, y bueno Ahorita veremos, ¿no? Así empieza el juego Con un par de tiros cercanos A mí mismo, nada más hay que Recostar tantito, y listo Saben que me siento también bastante cómodo Despejando de abajo, ese fue un buen despeje También nos pidieron usar multitacos, lo cual es Es un poco incómodo, creo yo Al menos yo prefiero usar Usar tacos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ahí déjanos en los comentarios Les digo, me pasaron mucho la pelota, trato de salir jugando corto, en ese punto hay que salir largo, ahí salieron rápido, tiro de esquina, y bueno Yo sabía que mi delantero estaba por la banda izquierda, entonces dije, pues vámonos corriendo Ahorita vamos a ver el despeje, creo que no estuvo tan mal, fue alto, pudo haber sido bastante más tendido, pero bueno, iba bien en fuerza, iba bien en dirección, pero bueno, aún así Para esto, siguiente jugada, gol nuestro Nuestro equipo es, físicamente es bastante inferior, o sea, somos más flaquitos, más chaparritos, pero técnicamente la verdad es que tenemos un equipazo O jugamos fútbol muy bonito, yo estaba viendo esto y decía, guau, órale Y después viene el primer gol, yo sé, yo sé, estuvo tristísimo, salgo parado, salgo parado, no salgo a achicar con el centro de gravedad abajo, eso no lo hagan, yo soy alto Y desde hace años que me cuesta, pero no lo había visto tan claro hasta este partido que veo este gol y digo, ¿qué pasó? De hecho ahí van a ver como luego medio me lamento y es que Rodolfo hay que bajar más el centro de gravedad Pero bueno, de esto funciona este tipo de cosas, porque me ayudan a ver, me ayudan a observarme y analizarme mejor Después viene esta jugada por arriba, que el tipo fue a competir y yo salí con mi rodilla a protegerme, estuvo bien Pero pues se llevó una buena dormilona en su muslo, cara Ahí van a ver como que me frustro y digo, es que Rodolfo, por abajo, por abajo, por abajo Esa es lo para que si son altos, pues vayan aprendiendo El partido estaba bueno, ellos también tenían un par de jugadores técnicos muy muy buenos El 10 de ellos que es el que me mete este gol y que bueno, ya verán ahorita qué hace La verdad es que es uno de los mejores jugadores contra los que me he enfrentado Nosotros seguíamos encima, pero fallamos un par, la verdad es que bastante claras Y pues nomás no Luego viene este tiro libre por la derecha, salimos largo porque pues ya no estábamos saliendo tan cortos Estaban presionando ellos muy muy alto Luego ahí casi me voy para atrás Luego viene este cabezazo que bueno, al final sale por arriba del travesaño Hay una cámara grabando, hola Ahí es por tecnología Luego están esos chavitos que veían, uno parece que veía por tecnología Luego viene esta jugada que no se ve, pero es un muy buen achique, se los prometo, es una buena tajada Salgo y con la pierna termino de achiquear La verdad es que estuvo bastante bien, pero bueno, no se veía por la cámara Prometo mejorarlo Y luego viene esto, es un tremendo zambombazo del 10 La verdad es que fue un golazo, o sea la agarró de volea de zurda Y fue con efecto hacia afuera Yo pensé al principio, dije, la dije, si llego Me lancé y creo que me faltó determinación y fuerza en las manos Aunque creo que tuve un poco menos de responsabilidad que en el primer gol Donde salí muy muy parado Así seguíamos, la verdad es que el partido está bastante bueno, ir y venir Y luego mi cámara en los últimos 6 minutos Como que dijo, sabes que era broma, vámonos a dormir Y sopas, se cayó Pero bueno Puta madre, güey Creo que sí llegaba Bueno, empieza el segundo tiempo E inmediatamente sucede esto A mí se me habían desabrochado las agujetas Entonces estaba como tratando de no caerme La verdad es que creo que salgo en el momento correcto Pero la mete muy bien, la mete pegada al palo De hecho está la cámara pegada al palo Y entra entre la cámara y el palo Define muy bien el número 10 Y así nos íbamos 3 a 1 Y bueno, es que ellos empiezan encima Nosotros hicimos un par de cambios que bueno No lo sé Bueno, no, no es que no lo sé Lo están haciendo bien Lo que pasa es que obviamente te destante Y luego viene esta jugada que no se termina de ver bien Que es la que sigue No, es esta en realidad Sí, creo que sí es esta Que de inicio salgo igual de parado que en el primer gol Pero no se termina de ver como Como se va hacia la izquierda Ahí salgo Y ya voy con la mano La verdad es que alcanza a patear Pega en el poste Y entra Pero ahí ya voy mucho más Ahí no Pero ahí ya voy Después voy mucho más abajo Me lanzo con la mano Y a ver No estuvo tampoco bien Salí de inicio Igual mal Pero recupere Poco a poco De eso se trata de ir mejorando Luego pues La verdad es que el partido iba 4 a 1 Pero nosotros queríamos seguir Queríamos seguir Les digo que tenemos muy buenos jugadores Entonces como que Pues no nos Sí, tratamos de no decir Pues ya está ¿Sabes? Luego lo que pasa después Es una lástima que no se ve en la cámara Pero es que Mi jugador Se lleva al portero Y el portero lo taclea El portero lo taclea Y obviamente cuando taclea el portero O sea Ya no había portero Simplemente estaba Como en el punto penal Ya se lo habían llevado Taclea el portero a mi delantero Y no sé en qué mundo Eso es tarjeta amarilla No expulsan al portero Es penal Pero literal ya se lo había llevado Y lo tacleó Lo tacleó Total nadie entiende Pero pues ya era Era O sea creo que Hay pocas cosas más claras Que tarjeta roja que eso Pero bueno Pues ya dices Lo clava Y pues ya el partido Se va a 4-2 Y fue de Pues bueno Venga No sé en qué minuto Iríamos en ese momento Probablemente como a mitad Del segundo tiempo Bueno pues el partido Seguía Y estábamos para arriba Y para abajo Ellos tenían 26 jugadores Confirmados Entonces eran como 700 Nosotros teníamos como a 3 En la banca La verdad es que bastante bien Lo bien está jugada Que la verdad es que no termina en nada Si no me equivoco Después viene esta Que este jugador Este delantero de suyo Es bueno Hace un recorte Ya la había intentado varias veces Y le pegó bien La verdad Pero creo que hago una buena atajada Mano cambiada Por arriba Tranquilito Desviamos Y a tiro de esquina Y en el tiro de esquina Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé No me lo tienen que repetir Yo sé Ahí no sé qué pedo Ah no en ese no fue Ahorita van a Ahí mataron a mi central Que sopa Que ayude pompas El partido seguía Y la verdad es que bueno Al final Creo que lo más importante Y aquí es Pues seguirlo intentando Y seguirlo intentando Y si uno se equivoca Pues a darle Y sobre todo Creo que como portero Nos toca Mucho animar al equipo Y ser la voz de atrás Porque si nosotros no hablamos Muchas veces la gente No va a hablar en general Entonces No solo hay que dar indicaciones Sino hay que invitar A que la gente hable Porque si no Todo el mundo anda callado Después viene este tiro libre Donde vamos a ver lo que sucede Me pasa dos veces en el partido Y esta es la primera Donde por querer salir a fuerza No sale mal Aquí creo que me gana más Como que el No sé si el medio Pero ahí Si le remata bien Al delantero Que estaba enorme Mal Yo me era A donde Fui a pasear Fui a pasear Y después Sucede La verdad es que Una muy buena jugada Muy buen gol de Jordi 4 a 3 Yo ahí en ese momento Dije bueno La neta es que parece probable Que podamos empatar Estábamos jugando mejor nosotros Ya en ese momento del partido Aunque luego dejamos Espacios por abajo Y iba La verdad es que Lo que me gustó Es que me pasaron bastante la bola Y creo que es algo Que hago en general bien O sea me gusta jugar con el pie Me gusta pedirla Y esa participación Ya creo que no estuvo mal Luego viene esta jugada Igual del 10 Donde saca un tiro Y bueno No fue a mayores Pero la verdad es que el 10 Es una persona O sea es O sea es muy peligroso Ese bro La verdad Después viene esta jugada Donde bueno Tira Pero la pelota Sale a tiro de esquina ¿No? Y bueno En el tiro de esquina Es lo que acá Aquí donde me equivoco Es por querer salir a fuerza Miren como voy hacia adelante Y ni siquiera pido el balón O sea en realidad La pelota sale O sea llega bastante A mi derecha No sé por qué Yo creo que por mi Decir ya me equivoco Una vez no voy a volver a equivocar Quise salir sin ni siquiera Pensar bien Ahí mi central Muy bien me cobro el balón Y salimos jugando Tranquilo No viene esta jugada Que el grandotote Como que mal Ah no Es el 10 Viene Y dije olvídate Remata y me la doy Remato la pelota Con Y en un par de tiempos Me la quedo Y este La verdad es que Vuelvo bien Pero bueno Me la doy un poco a mi ¿No? Porque fue Para la cosa Y sabes que Vamos por Si bueno Por aire Pero por Luego esta jugada No se ve Pero es buena La verdad es la que más Mostró de todo el partido Porque viene Es un choque Bueno es un choque Patea Y como que alcanzo A malotearla con la mano A meterla con la mano O sea como que salgo A chicar en grande Y la tapa La verdad es que es buena Pero bueno Ya conseguiré mejor cámara Luego viene un tiro libre Me dice el entrenador Wey B Dije bueno Pues sobres Venga Vamos por el gol Este Fui Y bueno La verdad es que Se quedó un poquito corto El tiro libre Había estoteado Un momento El tiro libre Diego Pero en este La verdad es que No bueno No me acuerdo ni que paso No se si fue un amigo Nuestro Total La pelota se va Yo regreso Y así es como termina el partido Creo que fue un muy muy buen día De partido Por favor suscríbete Si no lo has hecho Este Bienvenido a Proterología Si eres nuevo Y nada Les mando un fuerte abrazo 4-3 abajo 4-3 abajo Más o menos Buena sensación Bien resuelto Y así es como termina el partido Y así es como termina el partido Y así es como termina el partido